¿Dónde está tu esposa? ¿O es que no la invitamos? No somos tan groseros. Es que toda la organización de la boda, padre, la dejó cansar. Hizo tanto para que la fiesta quedara perfecta. ¿Y qué hizo para cansarse tanto? Lo hace para molestarme. Ya sabes cómo son las mujeres. Siempre vengativas. ¿La has visto reírse por lo menos una vez desde que llegó aquí? Dile que baje enseguida. ¿Qué boda es esta sin la familia completa? Se burlarán de nosotros. Se lo dije, padre, pero ella está... Hazán, no permitiré que una de mis nueras me desobedezca. Selijá estará aquí en cinco minutos. No, no voy a ir. No me insistas. Ya te dije, basta. Selijá, escucha. Se burlarán de nosotros. Mi padre me pidió que bajaras solo un rato a la boda, anda. Ah, ¿tu padre? Él te lo pidió, ¿verdad? Pero si él solamente sabe dar órdenes. Ayer me regañó porque fui al pueblo a comprar un vestido y eso que nunca salgo. Dice que yo voy a hacer su ruina. Ya basta. ¡Basta! No puedo ni respirar aquí. Selijá, ¿estuviste esperando el momento para explotar? Es el día de la boda. Baja. Anda, vayamos abajo. Hazlo por mí, te lo pido. Por ti he perdido 25 años viviendo aquí. He aguantado las órdenes de tu padre por 25 años, pero ya me cansé. Basta, ya no más. ¿Qué podemos hacer, Selijá? Mi padre es un hombre viejo. Entiende. Tenemos que darle gusto. No, no tenemos que darle gusto. Cuando llegué aquí dijiste que nos quedaríamos un año. Y volveríamos a Estambul. Mira cuántos años han pasado. Te hizo un comentario y te asustaste. No puedes tomar decisiones. Ahora tiene nietos. Pronto encontrará a alguien para atraparlos también a ellos en este pueblo. No, mis hijos son mi tesoro, entiéndelo. No dejaré que el futuro de mis hijos se pierda aquí. Sí, también me pareció una cosa. Abuelo. Te ve con cuidado, no quiero preocupar más. Ah, pero si esta fiesta es mía, sería malo no beber. El doctor no está de acuerdo contigo. Si mis padres se enteraron que te traje raci, abuelo, puf. Me regañarían. Shh. Salud. Escucha, te prometo que si bajas, hablaré del asunto con mi padre. No creo que puedas hacerlo. Le darás a conocer tu decisión. Eso es lo que vas a hacer. Promételo. Palabra de honor. ¿Pero cuándo? Después de la boda. Podría volverme profesor, eso espero. ¿Qué haces? El nieto de bar, el profesor. Sí. Bien por ti, hijo. Siempre te he visto como alguien distinto. Mira a Yehid. No terminó ni la preparatoria. Escucha. Hablando de él, ¿dónde estará ese muchacho? Seguro que está ocupado con alguien. Yehid, ¿cuándo vas a pedir mi mano? Siempre he pido cosas de ti. Mira, pedí que vinieras y lo hiciste. No participas en nada de nuestras actividades. Pero veo que eres la primera cuando se trata de cosas elegantes. Desde ahora, marcharé a mi propio ritmo. Tu ritmo no significa nada aquí. Lo sé, lo sé. Es por eso que volveré a mi ciudad. Te sentirás un poco solo, pero eso debe ser tu destino. Ah, tienes años con la misma historia. Puedo lidiar con todos tus planes. No te preocupes. Pero cuando dices algo muchas veces, se cumple. Ah, ha llegado el momento. Pronto nos iremos. El hombre se queda en su casa y la mujer permanece con él. Además, ¿con qué dinero se iría? ¿Cómo con qué dinero? Tienes hectáreas. Hassan tendrá algo. ¡Nada! Por ahora no tiene nada su nombre. Yo tengo que morirme para que él lo herede. En resumen, solo se irán de aquí sobre mi cadáver. Además, Hassan hará lo que yo ordene. Pues no lo sé. Hassan hablará contigo después de la boda. Cállate, eso no es posible. Verás que sí. No, no lo es. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Por qué me responde? ¿Qué le hiciste? ¡Papá, escúchame! ¿Qué está pasando? ¡Nada, déjelo respirar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Responde! ¡Papá! 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 ¡Responde, por favor! ¡Papá, por favor, dime algo! ¡Papá, por favor, abre los ojos! ¡Papá! 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 ¡Papá, por favor! ¡Papá, háblame, por favor! ¡Papá, despierta! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.